Música 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 Y bueno, pues la verdad quiero presentar a todos los moneditos que también estuvieron en la grabación del disco de Despertar. En el primer lugar quiero, si podemos, dar un fuerte aplauso al maestro Ricardo Ochoa, que se encargó de la función del disco Despertar. Al maestro, los dos no van aquí, de este lado están aquí, en la batería. A Leon Vago, por su buena vida y su compañía en la grabación. Y al maestro Cezán también, como siempre, también echaron el mar aquí, grabaron a Tex Tex. Y nos vamos con esta canción que dice, me voy a San Antonio por Aventón, parte del disco de Despertar. Muchas gracias por su presencia, por haber venido. Y bueno, pues no nos queda más que irnos a San Antonio por Aventón. Y bueno, pues no nos queda más que irnos a San Antonio por Aventón. Y bueno, pues no nos queda más que irnos a San Antonio por Aventón. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Antonio Corporavillon! ¡Gracias Arizona! ¡Él se ha mostrado de mi corazón! ¡Gracias! A los underscore diecis ra** ¡Gracias! Muchas gracias, muchachitos, muchas gracias por su presencia, esto fue parte de Pisco de Despertar. Gracias y, este, quiero lo feliz.